Entender estas cuestiones de variabilidad del clima de un año a otro es relevante, pero no por ese contexto de que si estamos rompiendo récords y nunca se había visto esto y seguimos en esa tendencia, sino para aprender a manejar mejor nuestro territorio y darle más seguridad a la población.